Parámetros técnicos del Doppler. Bueno, mi nombre es Pablo Carrero, seguimos con Doppler. De los parámetros técnicos lo que vamos a ver es el PRF, la ganancia, la corrección del ángulo, el estir ángulo, la angulación de cajón o el rollo de la ventana de muestra. La línea de base, el filtro de pared y el invert. Bien, acá lo que tenemos es una carótida común, que está muy bien mostrada en el modo triplex. Vemos el cajón, donde se muestra el Doppler color. El beam path, que es el camino del as, digamos, del as que va a evaluar el Doppler, con un ángulo de 60 grados. Como tengo ahí, tengo el cajón angulado, perfectamente con el vaso, tengo el beam path y siguiendo la posición del flujo sanguíneo, tengo el Doppler para evaluar. Abajo tengo el Doppler espectral, también en una escala adecuada, donde se está mostrando todo el flujo en una sola línea por encima del cero. El volumen del muestra yo lo puedo achicar o agrandar. Generalmente conviene un volumen de muestra relativamente pequeño, así no me ensucia tanto la onda. Si es la PRF o el PRF o escala, el PRF en rango de velocidad y el tiempo. Velocidad de fin de diástole, velocidad de pico sistólico. Bueno, ahí tengo la velocidad de pico sistólico, que es esta, coincide con esta. La velocidad de fin de diástole es donde termina la diástole, que es acá, es esta de acá abajo. Bien. Frecuencia de repetición de pulso. El ciclo, pulso, intervalo, onda reflejada se llama PRF. Su modificación está unida a la escala de frecuencia del analizador, por lo que también se llama escala color, escala doble, rango de velocidades, depende del equipo. La frecuencia del transductor determina las velocidades máximas y mínimas que se puedan representar. El doble de color solo representan velocidades medias. Súper importante. El doble de espectral permite conocer las velocidades máximas y mínimas. El límite de nitwit, que es la mitad del PRF, para que una señal sea representada de manera no ambigua, la frecuencia emitida debe ser el doble de la frecuencia de la muestra. La velocidad de la sangre en el vaso. Si la velocidad de la sangre sobrepasa el límite de nitwit, aparecerá el fenómeno de aliaisin que ya estuvimos viendo. Hay aliaisin color, hay aliaisin espectral, hay maniobras anti-aliaisin, y también está el aliaisin en la estenosis, que es el aliaisin que nos interesa. Bueno, el aliaisin o enmascaramiento es artefacto que produce alteración del doppler espectral y color. El PRF debe ser el doppler, la frecuencia de la señal doppler, para que no se produzca aliaisin. Es un signo muy importante en la estenosis. Aliaisin en el doppler color, mosaico de color o señal color opuesta a la esperada. El PRF se debe ajustar entonces en función de cada vaso a estudiar, según tengan flujos lentos o rápidos. El PRF se debe utilizar el PRF más bajo posible, es decir, que detecte la mayor cantidad de flujo, pero sin producir aliaisin en los vasos sanos. Aliaisin en el doppler espectral. Cuando las ondas doppler son muy elevadas y no alcanzan a ser contenido en el monitor, cortándose en su extremo superior, no ingresan por el borde inferior. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Acá tengo aliaisin espectral, y acá tengo aliaisin color. Aliaisin, el color, es los extremos, acuérdense que es los extremos, los que está acá arriba y los que está acá abajo. Entonces esto es aliaisin color. Y acá tengo aliaisin espectral porque se me va del rango del PRF que puedo ver en el espectro. Maniobras anti-aliaisin, ya dijimos elevar el PRF, descender la línea de base o usar un transductor de menor frecuencia. Acá lo que hice fue corregir, corregir la línea de base, bajé la línea de base, aumenté el PRF. Entonces eso hace que me entre esto. Y entonces esto dejó de ser, esto no era por una estenosis, vemos que no hay estenosis en el vaso. Si no, nada más porque estaba mal dispuesto, no se estaba evaluando adecuadamente. Maniobras para aliaisin color. A ver si podemos verlo al video. Si no, después se los muestro. Dado que no es muy difícil esto. Bastante entendible. No, no me lo deja expresar. Pero bueno, después les muestro cómo hacer con la ganancia de color en vivo para que no se nos produzca aliaisin color como estoy teniendo acá. Acá estoy teniendo aliaisin color. ¿Sí? Poca ganancia de color, no veo el flujo, mucha ganancia, pierdo definición de los vasos y de lesiones. Corrección de la ganancia del espectro. Esta también la puedo correr, acá está con demasiada ganancia. Aparece mucho ruido. Bueno, entre la del medio había... Le había sacado... Me había ido al otro extremo. Y acá tengo una ganancia espectral adecuada que me permite evaluar todo el vaso. Y la pared está mínimamente oculta ahí. El wall filter. Aliaisin en la estenosis. Acá tengo una estenosis. Tengo una obstrucción, tengo una placa. Pero tengo una escala que no es adecuada. Estoy teniendo aliaisin acá, estoy teniendo aliaisin acá. Me parece que la escala no es la adecuada. Acá tengo demasiado aliaisin. La escala es muy bajita. Yo tengo que subirla a esta escala. Acá tengo una escala muy alta, 115. Y básicamente no tengo aliaisin cuando algo de aliaisin seguramente hay acá. Yo tengo que... Esta escala tiene que estar mucho más abajo, alrededor de 40. Porque sé la velocidad del... Acá está, 39 centímetros sobre segundo. Porque es más o menos la velocidad de la carótida. Acá seguramente se va a producir... Bueno, de hecho hay aliaisin color. Y seguramente puede haber aliaisin espectral. Ahí ya hay una aceleración de la velocidad del flujo que se me va por encima de la escala. Bien. Escala de velocidad en la estenosis. Es el parámetro más importante del Doppler color carotidio. Se le relaciona con el PRF. Si aumenta la escala, aumenta el PRF y viceversa. Debe situarse entre 30 a 40 centímetros sobre segundo en general. Y no tomar como regla. Escalas muy bajas pueden simular estenosis. Escalas muy altas pueden ocultar estenosis. Muy importante para definir oclusión de suboclusión. Ya lo vamos a ver. Conviene usar la escala bien baja para identificar goteos de flujo suboclusión. Y no viene a usar un Power Flow. En este caso, tengo un goteo de flujo. La escala estaba muy alta. Y para lo que quiero evaluar, tengo que bajar la escala. Y me permite ver un pequeño flujo laminar que está yendo por este vasito. Seguramente igual ese flujo, esta escala no es la que yo suelo usar para evaluar la carótida. O sea, si esta se parece más a la que suelo usar para evaluar la carótida. Pero bueno, puedo ir achicando y logro que me muestre esto. Esto significa que ahí, aunque sea un mínimo flujo hay, que esta carótida no está obstruida al 100%. Aunque tiene una obstrucción, obviamente, crítica. Fíjense, acá, esto es una ingioresonancia del paciente anterior. Y lo que tenemos aquí es la carótida interna. Que se proyecta al cerebro. Y como de este lado está amputada directamente, no hay flujo. O hay un mínimo flujo ahí laminar, que era lo que veíamos por la suboclusión. Básicamente acá son muy importantes o bastante importantes las vertebrales, ¿no es cierto? El flujo está ingresando al cerebro por las vertebrales. Bien, es preferible utilizar el ángulo en 60 en forma habitual para que los resultados puedan ser repetibles. Es carótida, arterial periférico, arterial central. Menos estandarizados y otros ángulos en obstetricia y en venoso. Bien, corrección del ángulo. Si se fijan, lo que está haciendo acá es acomodar el ángulo para obtener un mejor flujo. Pasos enfermos, el vector debe seguir la dirección siempre del flujo, no del vaso. Ajuste de la ventana. Como ven acá, el cajón está totalmente invertido a lo que es el flujo del vaso. Entonces tengo que dar la vuelta. Ahí lo di vuelta y lo acomodo siguiendo el flujo. Ajuste de la ventana, cajón de muestra o estir. Ajuste de la ventana. Si se sube o baja un botón para que la señal entre bien en la pantalla, lo que está por arriba tiene una dirección y lo que está por abajo tiene una dirección opuesta. Acá lo único que tengo que hacer es bajar la línea de base. Bajo la línea de base y aparece perfecto. El filtro de pared. El filtro de pared básicamente es una función o botón que elimina la representación de señal de los flujos adyacente a la pared de los vasos, que son los flujos más turbulentos y no son tan importantes. Acá tengo el flujo de pared con muy poco flujo de pared. Acá tengo demasiado flujo de pared y me está amputando parte de la señal. Invert. Básicamente es un botón y lo que sirve es para invertir la escala color. También puedo hacerlo en la escala espectral. Muchas gracias. Y cualquier cosa déjenme las preguntas en el comentario. Gracias. 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 Gracias.